Una vez más en la ciudad de Matagalpa se ha dado un incendio en vivienda, donde una persona de la tercera edad estaba dentro del inmueble. Afortunadamente, unos jóvenes estaban cerca del lugar y lograron sacarlo con vida. Cuando vemos que sale humo de la casa, nos asomamos y efectivamente estaba saliendo fuego y con los muchachos nos acercamos a la casa y nos dijeron que estaba don Guillermo ahí. Entonces mi amigo pateó la puerta y en eso entramos y lo encontramos en el suelo ya inconsciente por el humo. Y entonces, como pudimos, pues, mi amigo y yo lo agarramos y lo sacamos para afuera, pues, para que agarrara aire. Y después los vecinos le pedimos agua y apagamos el fuego con mis amigos. La víctima con quemaduras corresponde al nombre de Guillermo Castillo, quien es tomador consuetudinario y fue trasladado al hospital de la ciudad por unidades de la Cruz Roja. Quienes lo rescataron aseguran que no tenían experiencia en estas técnicas, pero no podían dejar morir al señor. No tenemos experiencia, pues, pero, usted sabe, pues, para ayudar, pues, dejamos el miedo y nosotros hicimos lo posible para sacarlo a él, porque, o sea, no comprendo, pues, dejar una vida ahí, pues, porque, sabe, pues. Los bomberos voluntarios llegaron hasta el lugar a completar la labor de extinción que la población había iniciado. Al parecer, una candela que había quedado encendida provocó el incendio. Procedimos nosotros, pues, a hacer una labor de enfriamiento, porque todavía había brazas y algunos focos en distintos lugares donde comenzó el incendio. Bueno, se desconoce qué fue lo que lo provocó, pero los indicios parece que fue en la cama que comenzó todo. Y parece que como él estaba ya descansando, cuando se percató él ya estaba, tal vez, envuelto por la llama. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.